Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a crear nuestro llavero HolaMundo para subirlo a nuestro repositorio, el que hemos hecho el fork del original y es que recordad que tenemos dos repositorios, el original de los llaveros, el que he creado yo y luego está el fork que habéis hecho vosotros y os lo habéis clonado a vuestro ordenador son dos repositorios totalmente independientes y de hecho, depende de cuando estéis haciendo este tutorial seguramente ya estarán desincronizados, pero no pasa nada porque los sincronizaremos más adelante bien, pues vamos a crear nuestro llavero HolaMundo, iros a vuestro fork, a la copia local que os habéis clonado en vuestro ordenador, iros a la carpeta tutorial, exercises, ejercicios en inglés y aquí dependiendo de cuando hayáis hecho el fork, si lo estáis haciendo en directo pues tendréis esto si seguís los tutoriales en directo pues no tendréis ninguna carpeta creada todavía si los estáis haciendo ya en diferido posiblemente aquí ya tengáis carpetas de otras personas que han hecho sus aportaciones bueno, pues vais a crear una carpeta que se llame con vuestro nombre del usuario de GitHub yo como el que me he puesto es ObiJuanTest para hacer las pruebas creamos esta carpeta, vosotros creadla con vuestro nombre y ahora os vais aquí al principal, a FreeCAD Sources donde están los llaveros estos son los llaveros que hay en el momento de hacer el fork posiblemente, según cuando lo hayáis hecho el fork, pues habrá más llaveros y abrís con FreeCAD esta que pone ficha de casino yo la tengo ya aquí abierta y esta es la que vamos a utilizar de punto base para nuestro llavero hola mundo lo vamos a grabar y lo vamos a grabar en la carpeta que hemos creado o vijo antes y lo vamos a llamar T5 ejercicio 1 y aquí ya creamos nuestro llavero hola mundo a partir de este este lo he creado yo por vosotros es una ficha de casino es el llavero más sencillo que se puede hacer y siempre veis que hay dos partes hay una que es esto el assembly, el ensamblaje que aquí tengo la ficha de casino coloreada y tengo dos elementos más un modelo de una llave y una anilla para que tengamos una referencia del tamaño bueno pues esto lo vamos a quitar la ficha de casino esta este es un clon de las fuentes ahora os lo enseño esto lo eliminamos y el resto de cosas las vamos a ocultar las hacemos invisibles nos vamos aquí a las fuentes de la ficha de casino esta es la ficha de casino original pues nos vamos aquí a vamos a crear un sketch aquí encima y vamos a perforarlo vamos a ponerle un triángulo para hacer un vaciado con un triángulo con la forma que vosotros queráis pero yo os propongo hacer un triángulo así que seleccionamos la cara superior creamos un sketch nuevo aquí y hacemos nuestro triángulo que yo lo voy a hacer así voy a crear una polilínea ahora le voy a decir que esta de abajo o sea le voy a poner una restricción horizontal esta la voy a crear la voy a poner una restricción de coincidencia aquí y ahora voy a hacer un triángulo equilátero con un radio determinado entonces voy a crearme este círculo auxiliar que lo voy a poner aquí coincidente en el centro y voy a hacer que todos los vértices de este triángulo pues coincidan con mi circunferencia y ahora este aquí tengo todavía dos grados de libertad vamos a fijar para que sea un triángulo equilátero le decimos que esta y este lado que sean los dos iguales el tercero por las simetrías de la circunferencia se me va a hacer que sea igual y me queda un grado de libertad que sería el radio que le vamos a dar a ver que no lo veo aquí vamos a darle un radio de 11 por ejemplo ya tenemos nuestro nuestro boceto terminado lo cerramos y ahora hacemos un vaciado y ya tenemos aquí nuestro llavero si ahora le añadimos el resto del ensamblaje pues lo podemos ver en relación con la moneda como no hemos variado el tamaño de la moneda pues seguimos manteniendo la misma proporción bueno pues ya lo tenemos hecho este va a ser el llavero que vamos a subir a nuestro repositorio del for lo haremos en el próximo tutorial pero mientras tanto os propongo como ejercicios primero que hagáis este este mismo llavero que le hagáis aquí el vaciado del triángulo o si queréis cambiarle la forma ponerla que vosotros queráis pero si no os queréis complicar la vida pues hacéis este mismo como ejercicio número dos os propongo que hagáis este llavero de smiley y fijaros que este el enganche que tiene aquí arriba es distinto en el llavero de la ficha de casino es más sencillo simplemente un taladro este es distinto pues este lo podéis encontrar en el el modelo lo podéis encontrar aquí lo he llamado casino chip 2 y o bien os lo bajáis de la wiki o directamente del repositorio original puede ser que en vuestro fork no esté dependiendo de cuando lo hayáis hecho pues os propongo que hagáis este smiley aquí os dejo el boceto que he utilizado yo como pista para hacerlo pero es muy sencillo y como ejercicio número tres os propongo que hagáis pues un un llavero de botón de encendido y lo mismo aquí os dejo el boceto que he hecho yo estos ejercicios son opcionales yo os propongo que los hagáis que los hagáis para tener más ejemplos de prueba para subirlos en el próximo tutorial a vuestro fork esto es todo desde ObiJuan Academy que el software libre os acompañe